Música Muy buenas mis de meta amigos, como estáis? Aquí está vuestro amigo Madness en un nuevo episodio de Pokémon Uranium Caza Youtubers Voy a acabar más temor que luego pasa lo de siempre y la liamos Quieta, ay muy bien Que os lo veis en el anterior episodio Estábamos aquí con nuestro entrenador Pokémon favorito de mente La aventura para intentar limpiar todo el tema de la solución nuclear Después del anterior episodio que atacaron la central nuclear Omicron, que no me acuerdo el nombre bien Y apareció el padre y todo de Teo Y estamos en el... Nosotros volvimos a Ciudad Pueblo Que es que no me acuerdo el nombre, sinceramente es que no me acuerdo el nombre A limpiar la zona, derrotamos a unos cuantos Pokémon nucleares Y encontramos un Pokémon nuclear majo Que es inmune O sea, perdón Un Pokémon que limpia, se alimenta con energía nuclear Lo limpia todo Y cuando llegamos a la central Aparte de capturar el Pokémon que lo pusimos Nos atacó Uranium Y Uranie Y no sé, yo apareció aquí Con el detalle hecho mierda Y no se lo destateó Y me han dicho Que me centre ahora Ahora, atento a lo que voy a decir Aquí Esto me han dicho que es largo Largo, largo Así que He pensado Que voy a ir viendo el programa A ver si encuentro soluciones Para poder entrenar algo aquí O fuera de cámara Cuando consiga A ver si empieza eso que me han dicho Y poco más Bueno, vamos a empezar a investigar Todo esto Un... Este Pokémon La máquina para el Pokémon No funciona sin energía Vale Recuerdo que sigo teniendo referente Que eso me va a ser muy útil A ver Vamos a ver aquí Mmm... Mmm... Uh ¿Qué es esto? Ultra Ball Y esto Parece de los libros como en el otro A ver Control de energía de emergencia Siga instrucciones para activar el generador de respaldo En el cuarto eléctrico Primero active los hidrotes Siguiente Verde, rojo, azul El siguiente Verde, rojo, azul Vale Esto restablecerá energía Es el caso de emergencia Verde, rojo, azul Vale Aquí hay una radio No No creo Que eso funcione Vale Aquí hay una esta Carburantes Bueno Me gusta En la música Que han puesto aquí Sinceramente Vemos que sigo teniendo El referente Pero no sé cuántos Me quedarán Ese es mi miedo Vale A ver aquí Esto parece la entrada principal Me hace ganar el electrónico No sabía si Hay que activar la energía Y supongo que la energía En el centro En esta ventana Porque Verá Esta Pokémon Vale, a ver Me va a estar al final Súper repente No quiero combatir todavía Dos entradas Vamos a estar primero Coño Las palancas Vale, a ver Que es esto Consulta el manual Instrucciones Para activar el generador De respaldo Que no he leído Era verde Coño, que fuerte Rojo Y azul ¿No? Sí Y en teoría Ya está Ya tenemos energía Pues Entonces la puerta principal Se abrirá Pero Me queda esta puerta Vamos a ver ¿Qué hay de aquí? No, no jodas ¿Por qué vamos a no crear? A por ellos Y son Horda no crear Vale, a ver Yo he estazado Por otra paz Pero Yo he tenido Joder Vamos allá ¡Rampi, Betty! Vamos allá ¡Venga, Rampi! Yo A estos Pokémon nuclear Me van a aconsejar Que no atrapen ninguno Así que Por el momento no A mí me han dicho algo De que Procure que no Aparte Me refiero de la zona Así que ya hay mucho Con el referente Sabo Al ser Algo que me dijeron Que había un Pokémon Que me saldrá más adelante Que te debería atraparlo Como ha pasado Que acerté Con atrapar Al que es inmune De la radiación ¿Betty? ¿Betty? ¡Betty! ¡Betty! Tengo... Vale Vale ¡Betty tiene que ir fuera No aguantará No aguantará ¡Lexia, tío! Si es que nunca me acuerdo Que Lexia Si nos soporta bien Esos ataques Vamos para allá Vamos para allá Vuelve ¡Vamos, Lexia! Y tengo que irme Para curarme rápido ¡Bum! ¡Hecho, rompe! ¡Hecho, le han pegado ¡Hecho, Alexia! ¡Hecho, resiste! ¡Sí! ¡Coño! ¿Otro? ¿Otro furan? ¡Joder! ¡Joder! ¡Parecen diabrados! Los veo ahí Vaya tela Capaz este No podía atraparlo Porque es verdad Que tengo la pre-evolución Ah, vamos a ir a curar A los Pokémon Al este ¡Bum! ¡Me he notado! ¡Buah! ¡Venga, rampi, tío! Bueno Paz a hierro ¡Bum! No quiero creer Si hay rampi Son las mejores Mis mejores opciones ¡No! ¡Resiste! En los mecos Que meten Son muy Gordos Estoy cagando leches A curar Si les dejo Si les dejo Un solo hueco Me la lían La vencida Esta horda ¿Aquí qué hay? Ah, ah ¿Aquí hay un Pokémon? Estaba todo Me va a venir bien Es una trampa Eh... Parece que esta mesa Se puede mover ¿No? Carburante ¿Otra carburante? Bueno, a ver Que aquí también he visto A veces puede haber Que hay cositas aquí ¿No? Esto activa algo No sé Vamos a curar los Pokémon Al este Menos mal que activamos La energía Y a ver Voy a ver una cosa Gente que tengo que controlar El tiempo Porque voy a hacer eso No más seguro Lo que me aconsejó uno Oye, intenta avanzar Quédate en tal punto Tiene un este Para curar Y tal Voy a hacerle caso A ese suscriptor Que me dijo eso Vamos allá Es que me encanta la música Lo admito Bueno Quedamos a Betty Ponemos Alexia Y voy a necesitar Porque me estoy volviendo Que van a venirme Porque van a ver Cada vez más fuerte Betty Hay otro referente Por lo menos Voy a intentar dejar Lo más posible Descubierto todo esto Porque me han dicho Que esto es grande Fis Clic Se abrió la puerta Bien Oh, estaba el traje Batería Baja Con una integración 10% Cera de energía requerida No me jodas No me jodas No me jodas ¿Qué cojones? No, tío No Fuerza ¿En serio? Qué bien Venga A quien Le quito Estoy pensando Zambor Zambor Gran pino Lexia Una No, voy a ver Que el tío Voy a ver si tiene Algún ataque Que yo le... Tiene sur Podría quitarle el sur No puedo quitarle el DMO Tiene... Estoy pensando mucho En serio Betty Que le quito Si es que... Puedo quitarle el rayo de hielo Espérate un momentito Voy a comprar una cosa No A ver Quiero ver una cosa Si no tengo un rayo de hielo Lo que me dijeron Vale Pues ya está Le voy a quitar el rayo de hielo A Betty Le dejo fuerza Y cuando salga De este aprieto Mejor de quitar el rayo de hielo Porque tengo a Yadmi Ah Tendré que quitarle los DMO Le enseñaré Cuando pueda salir de aquí Si no pasa nada Pues quitarle el DMO Y podré enseñar el rayo de hielo De nuevo Vamos a ver que tal A ver Vale Pero primero Antes de nada Seguimos Mirando A ver Aquí hay muchas cosas Aquí hay edificios Por todas partes Buah El problema Va a ser Reperente ¿Jobjones? ¿Qué es eso? Arbokita ¿Arbokita? La pila emulsiva De Arbok La mega de Arbok Qué suerte Aquí hay algo Quíteme algo más Míralo Aquí hay algo Reperente Pongo que hay que incender Estamos devolviendo la energía Vale Por lo que estaba diciendo Por lo que estaba diciendo Me voy a dedicar A poner todo esto Y ya está Me encanta Me encanta Me encanta Vamos a seguir Vamos a la boquita Me quedo un poco Reperente Tengo que tener mucho cuidado Con esos reperentes Voy a tirarme todo lo que pueda A ir investigando Todo Si tengo que ir Sin el reperente Para guardar ¿Qué cojones? ¿Eh? ¿Lo habéis visto? ¿Qué era eso? Ahí había algo Creo que el principal Era ahí arriba ¿Es el Pokémon que yo busco? Un poco resplandor Si es el Pokémon que yo busco Hay que capturarlo Sí o sí ¿Eh? Vamos a ver Sí Tiene que ser El que me dijeron No había uno Cuidado Hay que ir mucho Con mucho cuidado Pues estaría genial ¿Eh? Atrapar A ver No veo nada Vale Tenemos que alejar Ahora no quedar Esto si lo puedo Se no omite Vamos a por él Vamos a tener atrapada A la primera Vamos a intentarlo Nuclealbol Venga vamos para allá Nuclealbol Másterbol Atrápalo Uno Dos Tres Vida media Me ha metido un meko Me puedo arriesgar otra vez Y pierdo a Alexia Me estoy arriesgando mucho Para atrapar un Pokémon ¿Eh? Pero mucho Pero tengo la oportunidad Un megajuego Gente Y me voy a ir a ratón Vamos para allá Másterbol Un Nuclealbol Vamos Vamos No miro No quiero mirar Uno Sí Ay ¿Qué me da mi infarto? Me atrapamos Onda nuclear Mandó a Chenomite Supongo que me lo ¿Quieres cambiar de Pokémon? Me voy a cambiar de Pokémon Porque Alexia está tocadísima ¿No te volveremos para atrás? Ah ya puedo pelearme con calma Vamos 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 para allá ¡Venga, Gampi! Danza ¡Venga, vamos allá! ¡Sequía! Dan Danza ¡Llamas! Vamos para allá ¡Venga, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien Otro Chenomite Otro Vale Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Esto ya está Vamos a tener un Pokémon interesante Enviar a Chenogin Debe ser el grandote que hemos visto Es muy grande Es muy grande, eh Tú lo haces a llamar ¿Quieres dar un apodo? Sí, Chenomite un apodo, claro Es hembra Vamos a ver los nombres que le podemos poner Vamos a ver ¡Venga, chico, 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 chico! Estoy pensando en nombre Un juego de melodía Está muy repetitiva, básicamente A ver Ya está, van a irlo Que me está saliendo los nombres ya repetidos Estoy comprobando ¿Qué te ha puesto ya? Estoy pensando en nombre Pero no me está cargando Creo que tengo el nombre A ver Un mítico Creo que tengo un nombre Que no lo apute por algún lado A ver Estoy buscándolo Porque sé que lo vi Por aquí Es un nombre Que tengo apuntado ¿Dónde vi el nombre? Lo tenía por aquí El nombre Y lo he perdido Joder, que jaleo En serio Para poner nombre Menos mal que el capítulo Va a ser lo que yo he dicho ¡Uh! Ahí está Ya lo tengo ¡Coño! ¡Mari Gamer! Mari Gamer Vamos a poner así ¿Qué me hace? Hermana Venga Vamos Transferido Vale Perfecto Pues hacemos lo siguiente Movemos Ahí continuamos también ya De la grabación Uff Dentro de poco Acabaremos Toda la energía De vuelta Vale ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Otro referente? ¿Hay que ir por aquí? Antes de ti ¿En serio? ¿Verdad? ¿En serio? ¿Un trampa? ¿Qué cojones De nivel es ese? ¿Nivel 75? ¡Su puta madre! ¿Cuánto nivel tiene? Me mata Es una trampa Es una trampa Tío Yo he caído Un crítico con potencia Por favor Me he cagado Me he cagado No me pongáis eso Eso ¡No, no, 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 no ¡Hijo de puta! ¡Hijos de puta! ¡Se mueven! ¡Ey! Vale, vale, vale Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir para atrás Me cago en la puta Ese sitio ¡Ey! No quiero ver Que niveles tan altos Y más con el equipo Medio tocado En serio Vamos cagando leches A curar el Pokémon También voy a ver Lo de la zona esa Vale Voy a ver si puedo mover eso Y no me pasa nada Si tiro para abajo Porque el rapito Está a punto de terminar A ver si resolviendo Lo dejo ya resuelto No Pero quiero ver Quiero investigar A ver ¡Mierda! ¡He cagado! ¡El aliado! Vale, pero a ver Vale, es una puerta Con generadores y demás Vale Vamos a volver atrás Como os he dicho Que vamos a curar a los Pokémon Y vamos a hacer Un entrenamiento intensivo Gente Porque esto ya No, 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 no Ya lo que me dijeron No Si de repente Me da igual Ahora si ya me da igual O sea Que ahora viene Combatir Para entrenar Y todo el rollo Usamos el este Yo me he cagado Vale Estoy pensando Cuántos niveles Los voy a dejar Todos aquí Voy a entrenar a todos Me parece correcto Entonces ya sé Lo que voy a hacer Gente Bueno Gente Vamos a hacer aquí El capítulo Espero que os haya gustado Tenemos un nuevo Pokémon Atrapado legalmente Porque como he dicho Mmm Pero estos No Dijimos que no Los estos Después de todo Ya tenemos otro Núcleo nuevo Que habrá que verlo después Porque no puedo acceder No tengo PC La verdad Lo que me hace ahora Fuera de cámara Es voy a entrenar Hasta 60 y algo Para que no me pase Lo que me acabo de contar Un 75 así De random Me he quedado Que no Lo mismo que dije Cuando estuve entrenando Puede que tarde No sé Puede ser un entrenamiento De intensión fácil Rápido No Habrá que ir viéndolo ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado Y ya sabéis Dad más likes Compartid más Y nos vemos en el siguiente episodio De vuestro demente entrenador Pokémon ¡Nos vemos! ¡Adiós!